¡Acción! 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 Consiste en una exploración por toda la geografía de Ciudad Bolívar y nos enfocamos en aquellas experiencias que hemos considerado emprendedoras y exitosas y que también pueden ser replicables en cada territorio donde ustedes vienen. Estamos aquí en la Plaza de San Francisco, estamos tratando, después de hacer la organización, vamos a dar un video, un corto, estamos entregando los souvenirs y aparte tenemos una exposición de cuadros de los sitios Ijoaní del Orinoco, esto es, luego saldremos para los barrios, vamos a hacer un recorrido por parques populares de Ciudad Bolívar. Este barrio San Francisco fue uno de los terceros barrios fundados en la localidad en la década de los años 60. A mí me censuraron de nada, a mí me hicieron trabajar, para avanzar grande. La consecuencia que trae a un territorio la explotación de las diferentes minas, trae pobreza, trae contaminación. Entonces esto se vuelve como que cambia el ciclo, entonces lo que antes zodificaba, el viento que venía de otras partes, pues ahora entra directamente al Valle de Sundoy. Esto ya se ve claramente que nos está afectando y es lo que están comenzando recientemente. Cuando empezaba el tema de conocer Ciudad Bolívar, había unos prejuicios con esta zona. Nosotros teníamos como ganas de venir, pero teníamos un poquito de miedo, no sabíamos cómo acercarnos, sabíamos que esta era una buena oportunidad, entonces estábamos como esperándolo para venir. Bueno, esta es una muestra del resultado del proyecto del plan de salvaguardas y cual, son 40 imágenes. Y yo como resultado, pues esta serie de fotografías. Para nosotros como festival es muy importante la comunicación con el otro, la comunicación con lo humano. Y pues les dejo ahí como de referente a Jesús Martín Barbero para que también lo miren. La opción del refrigerio hoy, deben comer frutica, porque estamos en la plaza y pues toca alimentarnos bien, porque ahora vamos a subir al alojo y vamos a caminar. Vamos a subir al alojo y vamos a subir al alojo. Compramos ahí dos mil pesos. Dos mil pesos. ¿Todo eso solo dos mil pesos? Por el momento una manzana. ¿Una manzana? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Acá en el mercado, a los diferentes puestos decimos nosotros. Se creaban así puestos. Hay mucho color, entonces salen buenas fotos. Ciruelas, ciruelas. Ciruelas. ¿Qué tal los precios de Colombia, los de Perú? Ahí se va. La ciruela está cara en toda Latinoamérica. El sistema universal es una herramienta clara. Y nosotros los habitantes no teníamos derecho a venir a este sector porque estábamos descomulcados. El Estado no nos ha tenido en cuenta para cerrar estas minas, ya que incluso son ilegales, no tienen permiso del Estado. Conservar estos recursos que aún quedan es el patrimonio que nosotros debemos tener para nuestras vidas. A todos mis amigos allá, nacionales e internacionales, no se lo peleen. Por qué es que estos humedales, por ley, se tienen que proteger? Las herramientas jurídicas de la ley dicen que todo lugar que sea, por lo menos como este humedal, se tiene que recuperar y eso es por ley. Se puede demandar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como resultado de esa marcha de provincia a la capital, se suspendió el proyecto hasta ahora. La Hori de 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 China, y since das, fin, los minutos inicia hay un gran para extranjero un aerosol. Cristina chemicals- No puedes hacer que se desci becal d'arruinio. ¿Le Estamos llevándole zancancito a las personas que nos están acompañando hoy. Pama, plátano, mazorca y pollo. Lo rico que se produce aquí alrededor es soberanía alimenticia en el plato. Bueno, vamos a empezar con este encuentro. Ahora hablamos sobre la soberanía alimentaria, que es como una problemática que acabo de sacar recientemente. Y vamos a presentar una serie de cortos que nos van a hablar de esto. Hay dos cortos, uno que se llama 2033, de los compañeros de Nini, y otro 2060, que particularmente como que, no sé de que están estos dos cortos que representan, es como una mirada hacia el futuro. Participé en el proyecto Natalema Visual 2012, y vamos a dar dos cortos detalles, pero el día de hoy vamos a presentar uno, que es 2033. Como se ha deforestado de forma tan indiscriminada, entonces cada vez que llueve lo que hace es, los afluentes del Magdalena se llevan todos estos nutrientes de la tierra y dejan inerte a esta parte del sur del Tolima. Tenemos traición y traición de tener ese medio de producción que es ancestral, ¿no? Tener la semilla, esa forma de cultivar como la cultivamos, de tratarla, y ahora venir a penalizar a Campos Quedicino. Ahí en Argentina, cuatro o cinco personas manejaban en ese momento el 80% de la tierra, y eso no era visible. Lo que tiene que tener es una inquietud, y sobre todo una historia que contar, y ahí es donde uno se da cuenta, que a cada sitio donde va, y con cada persona que hablan, hay muchas historias que quieren ser contadas. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes este recorrido del Sancocho. A su pasiquilita es el espacio aquí donde estamos, nosotros hemos hecho varios documentales acá. Y entonces ha sido una lucha con muchísimas personas y muchísimos campesinos y campesinas y a su pasquillita de poder, digamos, visibilizar y poder mostrar unas alternativas ambientales. Y este espacio, esta escuelita, es un espacio de pensamiento ambiental. A mires de los campesinos y campesinos y campesinos y campesinos que Diesen Prensos y campesinos y campesinos A mires de los campesinos Mis N viajeros Gracias por ver el video.